La oscuridad inoruminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, no me te pague con planos de adiós, no me te asustes y pueda caer, si hay vida no se puede pensar. No estás aquí para pasar. Sé que te vea, que carajo. Si se nos dijo en tu mundo, sabes bien que también despierto. Se anda rotando la felicidad, yo te he cantado en tu vida. Ya vas a bailar como si fuera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!